Y una vez más los vendedores de la pulga protestaron, pero en esta ocasión frente al ayuntamiento del Distrito Nacional estoy exigiendo la reapertura del mercado para este próximo domingo. Ya lo que faltan son 11 semanas para terminar el año. Nosotros le estamos exigiendo a la alcaldesa Carolina Mejía que ese tiempo no da para terminar el área donde ellos piensen habilitar, que nos permita trabajar debajo del elevado y la YOL Washington a partir de este domingo. ¿Por qué? Como tú comprenderás, el 65% de los vendedores del mercado de la pulga pertenecen al área del Distrito Nacional y el 35% a Santo Domingo Oeste. Entonces, por lo tanto, nosotros nos comprometemos a dejar el área libre, que el tránsito funcione libremente y que eso quede limpio inmediatamente para hacer el mercado, que sea de 5 de la mañana a 2 y media de la tarde. Muchos de nuestros compañeros hemos estado llevándole ayuda porque están en estado de indigencia. Hoy en día hay muchos que si comen, si desayunan no comen y si comen ni desayunan ni cenan. Esa es la situación real que hay. Pero lo que a nosotros nos llama mucho la atención, ¿por qué a nosotros no se nos ha tomado en cuenta de toda la situación que ha ocurrido debido al COVID, debido a la situación económica del país? ¿Por qué a nosotros, en vez de apoyarnos, se nos ha maltratado? Porque nosotros somos fabricantes y creamos empleo. Es un símbolo de que ella no tiene comida en su casa, de que no está consiguiendo el sustento para mantener a su familia. Aquí hay muchos vendedores que están perdiendo su casa, su vehículo, préstamo de banco, tarjeta de crédito, alrededor de 8 o 9 meses sin trabajar. ¿Cuál es el interés? ¿Qué daño hacemos nosotros? Nosotros vendiendo en la York Washington y parte del elevado. ¿Cuál es el interés que hay detrás de los empresarios relacionados con eso? Nosotros no le hacemos ningún daño, nosotros queremos buscar el sustento de cada día. Aquí hay un sinnúmero de mujeres que le están hipotecando su casa, su apartamento. Usted, mi dama, ya de avanzada edad, ¿también vende en este mercado? Desde que se inició la pulga aquí en Santo Domingo, estoy yo caminando para acá y para allá. Y el único sitio que ha durado esa pulga ha sido ahí en elevado. Entonces, ya que nos buscan la solución de que nos van a llevar a otro terreno, pueden dejarnos ya todos tres meses que faltan. A ver si nosotros terminamos de vender, aunque sea chín, de ver que sea que nos queda, que no se nos da nada ya. Porque imagínate, yo creo que no tengo ni siquiera ni para comprar la patilla de la presión. Surge que tiene otro terreno, pero ese terreno que él tiene es un terreno a largo plazo, seis meses, siete, ocho meses, para darnos la condición necesaria. Y también donde no cabemos. Entonces, hoy en día que estamos aquí, entendemos que Carolina, el lugar que le pertenece, la jurisdicción que le pertenece a Carolina, ahí se le está pidiendo que nos permita por lo menos terminar el año o terminar hasta que el alcalde de Andújar resuelva, porque no nos oponemos al traslado y al orden y a la organización que el alcalde de Andújar quiere hacer.